El otro! Correcto! Lo mira todo! Tu crees que no se puede? Se puede! Vine a alguien! Vine a alguien! Hola amigo! Chay esta uniendo! Ay quiero salvarlo! Se suicidio hermano! Acá hay un wey que me... Se suicidio el hombre! Ustedes pueden! Se murio alguien! Se murieron dos! Un wey que estaba luciando y se murio uno! Se murieron dos ahí! Me bajaron! Me bajaron! A tu izquierda! Al frente mio! Está muerto! Está muerto! Vienen dos! Allá! Allá los vi! Uno muerto! Buenas! Falta uno! Falta uno! No! Te pegué esta! Contiene estuvo! Muerto! Muerto! Dejó! Descubierto! Disparé tanto! No! Cayo! 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 Te pegué 26! Menos 26! Menos 26! Oye! Aurora training! Tremendos disparos! ¡Vamos con el nuevo arma! ¡Támpale la estructura! Ustedes creen su estructura, protejanse, están tratando ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Yo estoy campeando! ¡Mátalo! ¡Mátalo! No tengo más balas, no puedo seguir peleando así Ven, ven, ven ¿Puedes subir? ¡Mate a uno! ¡Mate a uno arriba! Sí, lo vi como lo mataste ¡Abajo, abajo! ¡Se va a pasar para las balas de Kekeri! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Voy, voy, voy! ¡Oh! Tenía la media escopeta, ten cuidado, ten cuidado ¡No te acerquís, no te acerquís! ¡Tiene mucha escopeta! ¡Está acá al lado mío! ¡El hombro! ¡El importante! ¡Ahora vale 350! Sí, si está todo caro, hay que esperar a que bajen las cosas ¡Inflación! ¡Está demasiado caro! ¿De inflación? No sé si es inflación, yo creo que es estafa nomás ¡Ahí estaban jugando! ¡La estafación! ¡Mi papá contrató un bot random que encontró y se mató un bot completo! ¿Qué hice? ¡Tremendo bot! Le pegué a un bot ¡Se mató un bot completo ese bot! ¡Oye! 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 Escucho balas y ustedes hablan muy fuerte, ¿viste? Tenía un wey aquí al lado mío ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! ¡Mate a otro! ¡Mate a dos acá! ¡Mate a otro! ¡Mate a dos! ¡Mate ahí deux! me morí, me morí me morí, el último era un puro tiro era un arma de oro que se compra por 8000 me mate a 3 hueones a 3 hueones yo maté a 6, ¿cuántos mataste Damián? yo dejé a 1 eran 2, era un dúo estoy peleando con un pichón yo escucho un chingo de gente no sé si era pichón, bote especial que malo acá hay gente hermano mira el huele está acá arriba que pedo con eso que muere ahí hay alguien más ahí viene alguien más que pedo hay gente volando mátalo, mátalo, está hecho mierda ¿dónde está? muerto ok ¿lo mataste? sí, está muerto abajo hay alguien acá abajo hay alguien acá abajo hay alguien vale, mátalo está muerto está muerto está muerto está muerto está muerto la navidad pasada como que Damián me dice como que no te acuerdas la navidad pasada que navidad pasada no sé si yo lo jugué nada hay un avión dando de vuelta aquí hay dos, hay dos hay dos, hay dos no hay uno, hay dos desde que... ¿no jugaste la temporada 7? no jugué nada jugué... yo jugando un mes y medio hay gente no me di cuenta que estaban jugando yo vi a un güey haciéndose un cuadrado no más mate a uno no veo el pendejo mate a uno por si acaso no mames el pichón se reveló voy a curarme hay otro hay otro ¿dónde está el otro? murió uno aprovecho que esto se mueve la escuela y me toma un escudo ¿mantaron al otro? no sé hay cierta gente le maté a uno sí, había un pichón hay que hacer por acá está cesado Damián no lo veo no puedo hacer nada no lo veo, no puedo hacer nada ahora, si lo veo, lo mato ya lo maté oh, tremendas cometas esa es la legendaria si queda otro se están disparando Damián buena maté a seis no tengo bala no tengo bala toma Damián ¿tenís para curarte o no? no ya me lo gasté yo dejé un escudo grande ahí no sé si lo agarraron acá está el escudo grande fijaron fijaron el chavio como objetivo ahí lo defendimos por la vida y con la muerte yo maté a dos ahí está ese escopeto no, yo tengo oye ahí hay un helicóptero podemos salir corriendo ya tengo toma helicopteando Damián agarra el escudo ahí está ya, eh ya no sé eh muerto pues vamos a eh sí, toma oye ahora esto está ocupando eh gasolina ahora todos los vehículos ocupan gasolina qué bueno madre realista hay alguien estoy seguro que hay alguien hay alguien sí se escuchó por acá ¿dónde dejaste la escopeta azul? ah, la dejaste allá hijo de su madre acá están están para acá mamá espérame un segundo espérame ya avance están acá abajo están acá al lado están ahí están ahí están ahí están ahí están ahí maten dos muerto uno muerto el otro falta uno falta uno ah sí falta uno falta uno falta uno sí, falta uno falta ahí atrás muerto matamos uno cada uno muerto mira alguien tiene un auto viene gente violenta eh, 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 eh esos son los que demarcaron al Chagis uno muerto prácticamente está muerto está muerto está muerto caja mierda se está curando muerto se está curando está curando se está curando sí, está aquí abajo sí, está aquí abajo ¿a dónde, man? está aquí abajo ahhh, yo voy a romper todo es que está en el árbol perro, es mío buena no mames puso un muñeco de nieve para molestar y se comió un disparo no no mira lo que tengo esa cometa se ocupa bueno, no me quieren compartir nada ahí estamos yo tengo tengo estáis solo Chagis estamos haciendo la cover ¿sí? no huevo me bajó ya se pone ahí por el apoyo viejo será eso en serio perdimos ¿por qué perdieron? si le pueden agarrar si tú le disparas ahí lo haces mierda con esta agarría es que está en pésida posición yo voy a intentar hacer el carro yo voy a intentar hacer el carro hay hay otra yo sé dónde están los dos está uno arriba y el otro abajo están ahí están ahí están ahí ahí está ahí está ahí está sí sé pero mi cojopetale voy a ir para ayudar mi escopeta no, no el guante de lejos que yo estoy atrapado aquí no, no el guante de lejos que yo estoy atrapado aquí es el cierro pégale una pégale una pégale una barra y lo mataste lo mataste una barra me bajó me bajó Mátalo de lejos Mátalo de lejos Mátalo de lejos queda uno queda uno lo va a revivir si acércate lo va a revivir Damián lo va a revivir tranquilo, tranquilo tranquilo está el círculo aprovecha el círculo tiene que venir construye algo protégete y lo matai aquí aquí no le di más espacio no le di más espacio lo va a revivir lo va a revivir lo estoy viendo dispárale para molestarlo ahí viene viene dispárale lo revivió Damián lo revivió es lo que te dije yo lo va a revivir me dije le diste mucho espacio Damián le diste mucho tiempo no sé arriba 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 buena Damián buena buena no hice nada no rompiste la te va a venir por arriba a la altura atrás tuyo ahí está ahí está va a caer ahí está ahí está bien